Bien, partimos ahora mismo de un nuevo proyecto donde vamos a generar un conflicto. Este conflicto va a venir de volver hacia atrás en el proyecto a un commit anterior y luego seguir rehaciendo este commit. Pero vamos a ver que a la hora de venir con un mes las dos ramas que se crean, bueno, pues crearemos un conflicto al tener un mismo ficero con diferente contenido. Finalmente acabaremos también con un fork para ver también qué es un fork. Y, bueno, de momento clonamos este repositorio. Bueno, y lo abrimos. Esto es un click crack. Bien, perfecto. Tenemos aquí, ya que tenemos el .git, una carpeta oculta donde se guarda la información del repositorio y nada, pues trabaja en el. Tenemos que hacer ahora mismo cualquier fichero. Añadimos aquí, por ejemplo, pues un fichero que va a ser de información que, en principio, no tiene nada. Como fichero que hemos añadido, aparecerá el .git ha detectado esta multiplicación del fichero. Lo añadimos y añadimos y en el comentario, fichero de información añadida. Hacemos un push mientras que confirmamos para que automáticamente se suba al servidor de github y podamos trabajar con él. Bien, aquí tenemos el .git. Y, efectivamente, bueno, pues vamos a confirmar los cambios. También es un fichero, la multiplicación, con un mensaje descriptivo que sea, básicamente, añadimos contenido al fichero. Hacemos un commit. Ahora es cuando decidimos volver atrás en el tiempo. Es decir, con un botón derecho, hago un check-out discommit para que el check-out lo que hace al final es ir a una rama nueva. En el fondo se va a crear una rama nueva. Lo que pasa es que, inicialmente, no va a aparecer como que tenemos realmente una rama creada. Check-out discommit, ¿vale? Estamos aquí. En el geat marca cuál es la situación actual en tu equipo. Y el geat marca que estás en fichero añadido. Por tanto, si estás en fichero añadido, este fichero no tiene contenido. De momento, el fichero, aquí está, no tiene contenido. La formación TXT ya no tiene contenido. Bueno, pues hemos conseguido eso. Volver hacia atrás en un punto. Al hacer el check-out discommit, lo que hacemos es como crear otra rama. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que queremos ahora? ¿Vale? Pues si no se quiera información, añade una segunda información. Información final que sí quiero que permanezca en el tiempo. Al guardar esto, si no hay nadie ha estado almacenado, después de esta rama que se ha creado, yo quiero continuar la modificación y quiero guardar este archivo que hemos modificado actualmente. Hemos añadido este fichero, que es un push, al mismo tiempo del commit, con un mensaje descriptivo, contenido final del fichero. Y hacemos el push. Bien, en este punto hay que tener cuidado, porque lo que hemos hecho ha sido volver a este punto anterior, donde podemos ver el código como estaba en ese momento. Pero claro, si lo que queremos ahora es seguir evolucionando desde este punto de abajo, realmente lo que tenemos que hacer va a ser crear una rama, una rama nueva. Porque si yo ahora le doy aquí a commit, hacer un commit de contenido inicial, aquí me pone que hay un error. Porque realmente estoy en una rama error. Y ahora sí, aquí, una rama que puede hacerme perder información. De acuerdo, voy a deshacer. Y lo que hago aquí es, este botón derecho, crear una rama aquí. Crear una rama aquí, que serían las modificaciones. Y ahora sí, hacer un commit con push de este contenido. Con contenido de modificaciones. Estamos en esta rama de modificaciones finales. Lo resto se ha creado. Y donde yo tengo el fichero, según quiero. Cada vez aquí hay información. Es la información final. Bueno, el siguiente punto que vamos a hacer ahora va a ser provocar el fallo al hacer el merge. Porque, bueno, hay un conflicto. Bien, en esta rama de modificaciones finales, le digo botón derecho, merge, entre modificaciones finales. Vale, ahí es donde viene ese conflicto. Y donde vamos a solucionarlo con Visual Studio. Vamos a abrir Visual Studio. Y desde aquí, vamos a poder meternos, insertar un repositorio. Vamos a buscar la carpeta donde está nuestro repositorio. Vamos a dar de documentos, aquí. Bueno, ya se ha abierto el repositorio. Y ya se ha abierto. No se ha abierto el trabajo, no se ha abierto nada. Y, bueno. Inicializar, a ver, voy a abrir. A ver, voy a abrir el repositorio. No se ha abierto nada. Vale, a ver. Correcto. Entonces, vemos aquí, en esta unión con GitHub, es decir, que tenemos este fichero con información. Y ahí está el problema que ha habido. El problema que ha habido es que antes había esta información. Y en el GitHub, en la calecera final, es el que se ha visto. ¿Qué queremos hacer? Pues vamos a borrar manualmente lo que nos interesa. Entonces, tiramos esta línea. Le damos a guardar. Control-S. Y resolver el editor de combinación. Bueno, bien, hacer esto es completar la función mediante la combinación de ambos. Completar con conflictos. Cerrar. Vale, y este es el fichero final. La unión de ambos. Podemos hacer el commit desde aquí. Confirmamos. ¿De acuerdo? Hacemos un push. Que viene a ser lo mismo que hacerlo desde Gitcracker. ¿Vale? Que ahora aquí, pues, nos está pidiendo conectarme desde el navegador para aceptar el push. Si no queremos hacer el push desde aquí, no hay ningún problema. Hemos hecho el commit. ¿De acuerdo? Pero el push lo hacemos aquí. Hacemos el push. Y ya tenemos subido esa unión al repositorio de Gitcracker. ¿De acuerdo? Volvimos hacia atrás. Creamos una rama. Avanzamos. Unimos. Y con el merge hemos resuelto lo que sería el conflicto que se provocaba. ¿Vale? Bien. Por último, lo que vamos a ver ahora es el fork. ¿En qué consiste un fork? Básicamente un fork es hacer una clonación del repositorio a todos los niveles, con el histórico y todo. Y llevarlo a otro usuario y en este otro usuario poder seguir el proyecto independientemente al primero. ¿Vale? Es una copia independiente. Entonces, aquí en la parte de la izquierda yo tengo el repositorio creado con una cuenta y aquí en la derecha tengo otra cuenta. La imagen del perfil son distintas porque estoy logreado con dos cuentas distintas. Tengo el repositorio creado, ¿de acuerdo? Y me voy aquí al fork. Y dentro del fork, pues nada, creamos un nuevo repositorio. Vamos, un nuevo fork. Bueno, previamente he puesto el referente a la URL del proyecto y creamos el mejor. Desde aquí. Bueno. Está cargando todo y ahora, repito, ya tengo este proyecto con esta URL que va a ser distinta. ¿Vale? Tenemos una fil. Para que lo veáis. Esta es la URL del proyecto en este usuario, Víctor Vergel. Y, sin embargo, esta es la URL del proyecto en este otro usuario. Víctor Vergel Gregorio o Víctor Vergel. Pero son los dos proyectos iguales. Tenemos un fork. ¿De acuerdo? Aquí, en este proyecto, si actualizamos el proyecto de la página de la izquierda, que es donde inicialmente creamos el proyecto, vemos que tenemos aquí un fork hecho sobre él. ¿Vale? Se queda registrado. Y, bueno, es que se puede ver que se ha revisado este fork. Bien, pues eso es todo.